Aquí estamos en la vacuna Pfizer del Club Rotario. Hay como dos millones de años aquí. Música en vivo. Este es un Rotario del Buc. Estamos vacunados y felices, ya esperando. Así que estamos aquí con buena música. Aunque la espera es larga, pero eso nos alegra el alma. Nos hace más corta las penas. Aquí estamos. Fila. Miren ese que está ahí de espalda. Voy a ver, ese de género blanco. Música. Música.